Juan Es Jesús ¿No es así? Hijo mío Se lo llevaron ante Poncio Pilatos Habrá un anuncio Llévame con él Llévame Me traen a un hombre que según ustedes ha transgredido la ley Lo interrogué y no lo encontré culpable de ningún crimen Sin embargo, insisten en que lo castigue Y por lo tanto, ha sido castigado Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta Bájenlo Tráiganlo Pilatos lo quiere ahora mismo Un momento No olvidemos su corona ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí tienen... Al hombre ¿Qué has hecho para que te odien tanto? Tenemos la costumbre De liberar a un prisionero Durante los días festivos de ustedes ¿Qué dicen? ¿Les libero a... Jesús? ¿A quien llaman Cristo? Jesús O... A Barrabás A Barrabás Los fariseos quieren que pidan a Barrabás Griten su nombre Barrabás Recuerden lo que quieren los fariseos A Barrabás ¿A cuál de los dos quieren que les libere? ¡A Barrabás! ¡Liberen a Barrabás! ¡Liberen a Barrabás! ¡Liberen a Barrabás! ¡A Barrabás! ¿Y qué de este hombre? ¿Qué voy a hacer con Jesús? Al que llaman Cristo ¡Crucifícalo! ¡Mátenlo! ¡Sí! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Qué crimen ha cometido? ¿Qué crimen ha cometido? Tenemos una ley Y conforme a esa ley Debe morir Porque afirmó ser el hijo de Dios ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Sí! ¡Mátalo! 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 ¿De dónde has venido? ¿Acaso te niegas a hablar conmigo? ¿Es que no sabes que tengo poder Para mandar que te deje libre O para crucificarte? No tendrías ningún poder sobre mí Si Dios no te lo hubiera dado Por eso El hombre que me entregó El hombre que me entregó El hombre que me entregó es más culpable De pecado que tú Por mi parte No lo encuentro culpable de nada Se proclama rey Se proclama rey Y No tenemos más rey que el César Y tú sabes perfectamente que reconocer a Jesús como rey No es sino traición Pues entonces que conste que soy inocente de la muerte de este hombre Porque yo no hallo delito en él Soy inocente de la sangre de este hombre Allá ustedes No Hijo mío Que su sangre caiga sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Que su sangre caiga sobre nosotros Así está escrito Fue despreciado y rechazado por los hombres Varón de dolores Experimentado en quebrantos Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades Y soportó nuestros olores Pero Nosotros lo consideramos herido Golpeado por Dios Y humillado Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones Y aplastado por nuestros pecados Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz Fue azotado Para que pudiéramos ser sanados Todos nosotros Nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Pero el Señor hizo recaer sobre él La iniquidad de todos nosotros Salvo a otros Pero no puede salvarse a sí mismo Que baje ahora de la cruz Y así creeremos en él Pues que lo libere Dios ahora Si de veras lo quiere ¿Acaso no dijo Yo soy el hijo de Dios? Padre Perdónalos No saben lo que hacen No eres tú el Cristo Entonces sálvate a ti mismo y a nosotros Cállate Ni siquiera temor de Dios tienes En un momento como este Nosotros somos criminales Nos merecemos esto Este hombre en cambio No ha hecho nada malo Absolutamente nada Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Te aseguro Que hoy Estarás conmigo En el paraíso Durante tres horas Agonizó colgado en la cruz Y luego a mediodía Sucedió algo muy extraño El cielo se oscureció Y hubo oscuridad Durante tres horas Madre Ahí Tienes a tu hijo Ahí tienes a tu madre Padre 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 ¿Por qué Me has abandonado? Todo Se ha Cumplido Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Cuando él murió La tierra tembló Las rocas se abrieron Y la cortina del templo Se partió en troz Verdaderamente Este hombre Era el hijo De Dios Es embaucado Jesús Cuando aún estaba vivo Dijo Después de tres días Resucitaré Para evitar más engaños Apostaremos guardias En la tumba Y las sellaremos No vaya a ser Que sus discípulos Vayan y se roben el cuerpo Y luego digan a la gente Que ha resucitado De los muertos De acuerdo Asegúrenla Lo mejor que pueda Tres días Ya Deja de recordármelo Tres días Vigilando esta tumba No nos mandan Vigilar a los otros muertos Pero parece que a este A este sí tenemos Que vigilarlo Y todo por una Superstición absurda De que va a resucitar De la muerte Nadie resucita De la muerte Que es justamente La razón Por la que estamos acá Para que ninguno De sus seguidores Se robe el cuerpo Y después afirme Que resucitó Pero si nadie resucita De los muertos De los muertos ¿Qué fue eso? Un terremoto Temblor No lo sé ¿Otra vez con insomnio? Necesitas dormir Necesito paz Lo negué Juan Le fallé Todos nos asustamos Si tan solo pudiera Decirle lo avergonzado Que me siento Si tan solo pudiera Pensé que dijiste Que nadie sabía Que estábamos aquí Nadie lo sabe Iré a ver quién es Santiago No María Lo vi ¿A quién? Al señor Lo vi Está vivo ¿Qué dices? Ha resucitado Ha resucitado De los muertos Y efectivamente Había resucitado Ya no estaba En la tumba ¿Pero cómo? La tumba Estaba vacía Estaba todavía El sudario Pero no el cuerpo Jesús se había marchado Ese mismo día Se le apareció A algunos de sus discípulos Tomás Te digo que lo vimos Hablamos con él Se los dije Es imposible A menos que ponga el dedo En las barcas de los clavos Y le meta la mano En el costado No lo creeré La paz sea con ustedes Yo Yo Acerca tu dedo Y tócame las manos Acerca tu mano Y métemela en el costado Y no seas incrédulo Si no creyente Mi señor Y mi Dios Tomás Porque me has visto Creíste Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron